El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones tuvo que repetirse después de que hubiera problemas con la exportación de las bolas. La UEFA, tras las quejas de muchos clubes, especialmente del Atlético de Madrid, que se vio muy afectado por la situación, decidió repetir el sorteo. La explicación, sin embargo, fue algo superficial. Debido a un problema técnico en el software del proveedor de servicios de terceros, que informa a los funcionarios de qué equipos son elegibles para jugar entre sí, hubo un error importante en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Por lo tanto, el sorteo fue declarado inválido y se repetirá en su totalidad, dijo la UEFA en un comunicado. El problema surgió cuando, tras sacar el balón del Villarreal, el exfutbolista ruso Andrey Arceyín sacó el balón del Manchester United como rival cuando los dos equipos, que ya se habían enfrentado en la fase de grupos, no podían jugar entre sí. En esta ocasión, se decidió sacar el balón del Manchester United porque había metido uno de más. Sin embargo, lo que ocurrió con el Atlético de Madrid fue aún más surrealista. En cuanto a la selección de posibles rivales, Michael Selsworth, director de competición del club encargado de reunir las bolas, no incluyó al Manchester United como posible rival, sino al Liverpool, y en el caso de este último era imposible que se enfrentara de nuevo al Atlético porque ya lo había hecho en la fase de grupos. En otras palabras, había un oponente que no podía existir y otro que faltaba. En su comunicado, la UEFA, culpando a los problemas informáticos, atribuyó la culpa a Michael Selsworth.